¡Omega! Le acompaña esta tarde el señor de los vientos ¡Viento Negro Junior! En la esquina contraria de la Escuela de Lucha Libre y Soberano se presenta ante ustedes Anispón Rojo Junior Y hoy dice que viene a acabar con su hermano la doble campeona estatal femenil ¡Lady Win! Para impartir justicia esta tarde sobre este rombo de batalla después de una chira abrió un espacio para la... ¡El Sucaritas! ¡Sucaritas! 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 Y la gira que hizo fue por Nebulinco y Coatepec ¡Sucaritas! ¡Nos vemos en las acciones de la primera y única caída! ¡Gracias! 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 ¡Obega! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Obeda! 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 ¡Obed ¡Gracias! 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 ¡Gracias!